¡Hola a todos! Bienvenidos a la parte 6 de nuestro Let's Play, res de nivel 3, con Jill y bueno ahora Carlos. En el episodio pasado Nemesis destruyó el trencito, bueno el trencito fue destruido para que Nemesis no agarrara a Jill y llegamos a la comisaría con Carlos, la estuvimos explorando y ahora aquí seguimos, así que bueno vamos a continuar para ver qué pasa en la comisaría, me daba demasiada nostalgia esta comisaría definitivamente. Ok, digo me encanta esta mirita que ahorita tiene Stacy, algo aquí, a ver qué más tengo acá, ah eso sí, ya salió el, ya terminamos el Let's Play de ese nivel 2, así que no me puedo dedicar a tiempo completo a esto, ay coño perdón, pero sabes que va a ser, voy primero para arriba porque sé que arriba hay más cosas que ver, y vamos a ver qué podemos agarrar acá, tenemos que ver qué podemos agarrar acá, una llave, una llave gastada, a ver, yo tenía que buscar las cosas, las cosas hay que buscarlas, fío, y este fue un multisarismo al otro, creo que era cap, creo que era cap, mmm, bueno ahora ha sido otra cosa, aquí no había más nada aquí arriba antes, yo podría jurar que aquí había más, algo arriba, no sé por qué, pero bueno, quizás, quizás me he equivocado, bueno, pues la madre, este zombie de mierda, nunca he entendido cómo funciona ese, ese quick time event, déjate para el piso, qué es en el piso, qué es en el piso, qué es en el piso, por favor, dame el favor, chico, gracias, usted es muy amable que yo se lo pague, ah, ok, a ver qué tenemos aquí, a ver si aquí hay algo más, no será porque hay zombies, marico, no crees, ok, a menos que este sea el que es cap, a ver, hay uno que era cap, ah, era este, el que vimos en la, en, ah, en uno de los primeros cuartos recién llegamos, nota a un amigo, Héctor, si lees esto es que estoy muerto, si oyes ruido dentro de la taquilla, no la abras, por favor, mientras estás de patrulla, he estado buscando la manera de llegar a otro lado, creo que los explosivos son nuestra mejor opción, he conseguido construir una bomba bastante potente, pero no tenemos batería para el detonador, juraría que había algunas por aquí, pero puede que la hayan movido al depósito de seguridad durante la limpieza la semana pasada, necesitamos esa batería si queremos arribar a este mundo, así que te, oh, sí que he ido a buscarte porque sé que tienes la llave, me atacaron justo al salir de las duchas, uno me mordió, él la avalaría lo mejor que he podido, pero tiene muy mala punta, espero no tener que explicarte por qué no debes abrir la taquilla, no te preocupes por mí, tan solo sal de aquí lo antes que puedas, tu colega, Wes, potata, no te preocupes, tampoco, tampoco por los 600 pavos que te presté, considero una ayuda para tu una mudanza, buena suerte, amigo, bueno, claro, marico, porque estás, eh, muerto, pues, claramente, eh, pero lo voy a abrir, mejor no, ah, no, Carlos, eres cagón, de verdad, ok, nosotros somos los que explotamos esto, entonces, ok, ¿será que la llave que conseguimos, este marico se está jodiendo? Bueno, todavía no, espérate, ¿será que la llave que conseguimos es la que abre el depósito de seguridad abajo? Uuuh, menos mal subimos entonces, bichito, menos mal subimos entonces, ah, había una hierba verde, perdón, chicos, espérense, de una hierba verde, qué bruto eres, Eduardo Luis, cómo vas, olvides hacer hierba verde ahí, güey, llegamos para abajo, entonces, mirá, se escucha algo feo ahí, entonces, esa ya es gastada, vamos a probarla acá, donde estaba la, la armería. Ay, coño, de la madre, no puedo hacer, no puedo, no, 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 recoyotra no pone pausa, si soy imbécil, güey, ok, ¿tú? Ok. Aléjate de mí, aléjate de mí. Coño, te pedí que te alejaras de mí, huevón. ¿Verdad que te pedí que te alejaras de mí? Recarga. Mariquito, me voy a morir como un huevón. Mariquito, me voy a morir, 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 me voy a morir. Ok, ok, ok. ¿Qué coño de la fucking pepita fue eso, viejo? Me lo hago, Licker de mierda, huevón. ¿Y ahora qué hago? Sí, con la internet. Ok. Yo había leído esto, no me acuerdo haber leído esto. ¿Cómo iba a ser acá en la oficina de los stars? La saluda a la oficina oeste en el primer piso. Ok. Misión izquierda a nueve, derecha a quince, izquierda a siete. Combinadla con la... Cambiadla con mi segundo. Ok. Aparentemente hay algo y no sé. ¿Cómo crees que no lo leí, huevón? Un poquín Licker de mierda. ¿Qué tal? El jo puta ese. Ok, ese chinito ya murió. Digo, este carajo me va a joder. Estoy seguro que me va a joder. Ven por algún lado, si no intentamos pasar de largo, pues. ¿Dónde está el puto, huevón? Ey. ¿Cómo es si este ya sirve? Claro que sirve, obviamente sirve. Vendremos nosotros, papá. Ya no. Epa, epa, epa. Marica, marica. No, no, no. Ya no. Ya no estoy jugando carrito, huevón. No tengo vida para estar jugando carrito. Verá que no tengo vida para estar jugando carrito. Ok, ya murió. Marico, no. Todo se hace así como en cámara. Aparta. Espérate. Hay algo aquí. Uno cero cuatro. Hay una batería. Uno cero seis. Hay balas. Ok. Cero cuatro. Uno cero seis. Ok, vamos a buscar esas dos cosas mientras tanto. ¿Había algo más? No sé. ¿Ahora lo puede? Batería. De nuevo el tío. No, el maricordó. Ok. Uno cero nueve. Hay una granada. Tenemos que pasar por una granada. Eso está bien. Aquí. Hay una. Uh, hierba verde. Menos mal. Dame comida esta vaina. A ver si lo hace un poco más potente. Ok. Buenas, Carlos. Ya estamos bien, ¿viste? Bueno, lo siento. No podemos hacer nada claramente. ¿Algo más aquí? Uno cero nueve. Pero aunque no vi eso antes. Yo sé que esto lo hago muchas veces. Así que me disculpo. De verdad me disculpo. Ven con papá. Si es marico. Ven con papá. Ya ven acá. Entonces. Esa es la batería que tenemos para el detonador. ¿Y aquí qué hay? Aquí ya piso tres. Ah, DCM. Buenísimo. Vamos a buscar eso una vez. Lo voy a ver arriba. Bueno, espérense. Antes de subir. Vamos a ver si esta combinación. Es la de acá. Que es izquierda. Nueve. Derecha. Quince. Izquierda. Siete. Es un demasiado palomístico, viejo. Demasiado palomístico. Uh, yes. Den pa' acá, papá. Dame mi coalita, hijo. Dame mi coalita. Muy bien. Ah, pero eso se comparte entre Gilly y él. ¿Cómo es eso posible, eh? Ya no tengo que usar este ya. Lo voy a descartar. Ok. Entonces vamos a ir al tercer piso. A abrir el candado. Esto para despertar liquercito. ¿Dónde está el liquor, güey? Liquirio hasta aquí. Bueno. Vamos al piso 3. Ok. Aquí estamos en el piso 3. Creo que era DCM, si no me equivoco. Así es. DCM. Muy bien. Muy bien. Dame las municiones que las necesito, viejo. Soy una mierda con estas vainas. Ok. Ahora vámonos de vuelta al baño. Aquí estamos de vuelta en el baño. Ok. Carlos, este terminal no vale para nada. Voy hacia ti. Recibido. Oh, oh. No sé si es una buena idea de justo cuando voy a poner un detonador, pues. Positivo electrónico. Tenía que haber cogido antes. Bueno, no hace falta, la verdad. Acá. Cero. Aceptar. Uh, uh. Cutscene. Ha cubierto. Wow. Ya más, trate. Se va a todo el mundo para acá, viejo. Quiero que sepas, ¿viste? Te acabas de dar cuenta de eso, Carlos. Y no viste que el pana venía de nuestra posición. Oh. Ah, nos cagamos nosotros. Shit. No. Shit, maldito. ¿Cuántos zombies habían acá? Ah, pues. Ah, espérense, espérense. Necesito. Je, 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 je. ¿Cómo que has de vivo, gordito? Una pepita, gordito. Yo quería el trofeo de matar tres. Ay, sí. Coño, la madre. Tranquilo, que tranquilo. Bro. No me recuerdo cuántos cuerpos en esta parte. O siempre hubieron demasiados cuerpos en esta parte. Coño, la madre. No es que el guón ahí se cague. No es que el guón ahí se cague. Hello. Je, je, je. No, el piso trae, pues, por. Ok, creo que ya. De que sin balas, pero creo que ya. Aquí va a... Bueno, aquí va a haber algo que... ¡Epa! Maldito cabrón, me asustaste, ¿vale? ¿Sabes qué? Te toca mi rayeta por huevón. La fama es un coñazo. ¿Algo más aquí? Sí, te cague algo aquí. A mí me spray primero auxilio. Hay municiones de rifle. Buenas. Ya estamos todos listos. Ok. Y ya vamos a llegar a las oficinas de stars. No, 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 no. No, no, no. Te caes ahí. Ahí estás bien. Ahí estás bien, viejo. Ahí estás bien. No, no. No, no. Ahí estás bien. Sí, golpea todo lo que tú quieras. Arréchate. Pero no vamos a hacer nada ahorita contigo. ¿Te parece? Esto es honor a ti, Fede. Volteate, volteate, huevón. Volteate. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Marico, qué asco, huevón. ¿Vieron ese escupitajo que me lanzó? Vamos, marica, a matar un leaker. Pero no me importa. Creo que ahí sí murió por fin. ¿O no? Ok. Eso fue un... Una vueltica ahí para... Para el Facebook, marica. Esta vueltica que te lanzaste ahorita. No, huevón. ¿Algo más aquí? Creo que este... Espero que este haya sido el único. Ok. Estas son las oficinas de stars. Pero, como se veían rojitos, no vamos a entrar todavía. Hay algo más aquí. ¿Ven lo que les digo? Siempre hay que buscar. Siempre hay que buscar. Ah, claro. Esta es la puerta con la llave rara. Que nosotros no tenemos la llave rara. Porque esta llave rara tiene Claire y Leon. Pero nosotros... Nosotros no seríamos para esto. Oficialos stars, vamos. Hola, amiguitos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Carlos, qué guapo, de verdad. Doctor Bart. Doctor Bart. Gracias a Dios. No, soy Dios y Carlos. No sé. Tranquilo, le sacaremos de ahí. Dígame dónde está. Estoy atrapado en un maldito hospital. Rodeado de todo tipo de abominaciones. Ya, pero no te arreches, pues. Muchas envían los stars. Ellos sabrán qué hacer. Están todos muertos. La comisaría está inoperativa. Pues busca una solución. En Umbrella están matando a los investigadores. Soy el único que sabe cómo fabricar la vacuna contra los zombies. Tener un hijo. Así que puedes quedarte ahí tocándote los cojones. O enviar a alguien que sea capaz de sacarme de aquí. No sé si es arrecho, huevón. Me gusta este tipo. Sí, me cagurda bien, huevón. Sí, no me extraña. Ya le has oído. No podemos entregarlo a la compañía. Parece que no. No es problema nuestro. Mijail decidirá. Eso es verdad. Reparé el ordenador a ver si puedo localizar al doctor. Dijo que está en el hospital, chico. No me quiere ver más nada. Dijo que está en el hospital. Perdón por ese surrito. Le pegué al micrófono sin querer. Tare tiempo. Mira a ver si podemos usar algo. Bueno, yo voy a combinar hierro. Porque yo me creo hierbólogo. Hierbólogo. No sé si existe o no. Yo soy un hierbólogo, pues. Qué estúpido me siento. El hierbólogo. Uh, granada cegadora. Más granadas cegadoras. ¿Y aquí qué hay? Usa el líder de este pana. Ching, ching, chung, ching, chung. Bueno, buenas municiones de rifle, vale. Así me gusta, papá. Así me gusta. Eso es todo lo que hay aquí adentro, de verdad. No tiene que haber algo más por acá, huevón. Oh, ya usamos todas las tarjetas de este pana. Bueno. Ok. ¿Qué más hay, viejo? ¿Qué más hay? Aquí en la oficina puede haber algo. Aquí en la oficina. Incidente de la mansión. Este extraño incidente tuvo lugar en la mansión perteneciente a la oposición Umbrella situada en las montañas de Arklay. Es de nivel 1. El 23 de julio, el equipo Bravo Stars fue desplegado a las montañas de Arklay para investigar una serie de asesinatos misteriosos. Pero el contacto con ellos se perdió poco después. El 24 de julio, el equipo Alpha fue enviado también y fue el escuadrón involucrado en los extraños eventos que tuvieron lugar en dicha mansión. El incidente culminó con la destrucción de la misma. Hubo varias víctimas. Los únicos supervivientes fueron cinco miembros de Stars. El incidente fue causado por los experimentos ilegales con armas biológicas que se dieron a cabo en el laboratorio secreto de Umbrella, situado en la parte subterránea de la mansión. El virus T, que usó dichos experimentos, consiguió propagarse fuera de la mansión y parece haber sido el detonante de todo lo que ocurrió hasta ahora. Sin embargo, toda evidencia fue destruida junto con la mansión, por lo que seguir investigando ha sido muy difícil. Oh, achito. ¿Tiene que haber algo más aquí, weón? Ajá. ¿Qué es esto? ¿La primera fila es Jill? Parece que sí. Pero... Marico, yo no veo una mujer ahí, weón. ¿Ustedes veo una mujer ahí? Yo no veo una mujer ahí. Ok. Ya, ok. Está diciendo que falta algo más acá. ¿Qué? ¿Qué más falta? ¿Qué más? Ah. Buena. Ok, ya tenemos todo. Bueno, bichito. Ya estoy listo. Ya busqué todo lo que tenía que buscar. Me voy ahí, weón. Sabes que me voy pa'l coño, chico. ¿Qué pasa? ¿Descarriló? ¿Algún herido? Chávez. Oh, mierda. Oh, oh. Espera, ¿qué? Jill. Jill, ¿qué ha pasado? Oh. ¡Jill, contesta! Tengo que irme. Hazte lo que debas. Yo me encargo de van. Oh, oh. Eso no es bueno. Va, deja solo a tu pana, weón. De carro de expresa, así se llama, así se llama el, el trofeo. Ok. Unos minutos antes. Túneles del metro. Oh, Jill, pobrecita, vale. Estaba coñazadita totalmente, vale. Totalmente coñazadita, chico. Vamos, Jill, ¿qué estás haciendo? Vamos, Jill. Busco un modo de volver a la superficie. Ok. No sé. Puede ser. Puede ser que sí, puede ser que no. Esperemos que el buhón ese haya muerto también y el que te dejó encerrado ahí. Lo bueno es que hablaste ya con Carlitos, qué lindo. Bueno. Supongo que esto fue unos minutos antes, así que no habías hablado con Carlitos todavía. Claramente no habías hablado con Carlitos. Carlos, responde. Carlos. Están equipando con mucha granada, viejo. No, coño. O sea, me agarré a mis pradas. Ok. Logramos encontrar... O sea, espacio para esto. Ok, chicos, ya logramos agarrar todo eso. Logramos agarrar el inventario para no molestarlos. Aquí volvemos. Así que vamos a ver qué pasa ahorita. Bueno, estamos... Dice refugio, pero... ¿Dónde estamos aquí? Túneles del metro. Ah, claro. Bueno, venimos del metro. Obviamente estamos en los túneles del metro, ¿no? Eh... Coño. Viejo. O sea, de verdad. Tenemos que empezar así el peo. El peo tiene que empezar así. Es una granadita. Una vaina. Acá, weón. Acá. Pónganse los tres ahí en filita. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Qué lindo! Coño, la madre, marica. Pero muérese, weón. ¿Cómo? ¡Ay, yo decía! ¿Cómo no te vas a morir, weón? ¡Oh, joda! ¿No te vas a parar? Siento que tú te vas a parar, weón. Pero no te quieres parar. No sé por qué. ¿Ustedes pueden creer que me he perdido de tanto? Es un muñequito. Justamente lo que está diciendo. Todos me los he perdido, weón. Todos, weón. ¿Para qué? ¡Qué inútil soy! No he conseguido ninguno de esos. O sea, hablando serio, ¿no? Coño de la pepita. Estos gorditos. O sea, la vaina. ¿Vieron eso? O sea, lo logré, entre comillas. No, ven acá, ven acá, ven acá. ¿Qué me pone mi...? Eh, todavía no. El gordito me cae mal. Termina de morirte, viejo. Coño, pero la dorita. Es que no fallar. Eso es. Termina de morirte, viejo. Termina de morirse. Así es que muerense incinerados un ratico. ¿Qué no? Para que no jodan a los demás. Ok, marico, todo. O sea, no hay ítems que agarrar ahí. Eran solamente esas granadas. ¿Y va que chuta? No jodas. ¿Qué bolitas? ¿Qué bolitas tiene esto? Ok. Marico, no puede ser, weón. Sí, ya. Me imagino. Tú te querías que era, weón. ¿Puedes escapar la que otro? ¿Pero dónde coño está, weón? Ya va, espérate. Agarrabas municiones y eso. O sea, tampoco puede ser así la vida, pues. Ah, y entonces, ¿cómo hacemos aquí? Espérate, yo sé lo que podemos hacer, weón. Tenemos que malgastar una bala. Vamos a decir por aquí algo. Ah, bueno, vamos a leer primero. Folleto de la Torre del Reloj. Torre del Reloj de St. Michael. La Torre del Reloj de St. Michael es una construcción de estilo barroca situada en el corazón de Raccoon City. Se ha convertido en un ícono de la ciudad y los residentes lo consideran un edificio emblemático. La iglesia de St. Michael se levantó a esta torre en 1908 con la ayuda de varios filántropos. Fue dedicada a los niños nacidos en una ciudad que se estaba desarrollando rápidamente. Y así, la primera planta fue usada como escuela durante muchos años. La ciudad siguió creciendo durante el siglo XX a medida que la industria eléctrica avanzaba y el número de estudiantes de la escuela de St. Michael llegó a ser de 600 alumnos. Por desgracia, la iglesia de St. Michael fue clausura en 1978, cuando el edificio empezó a presentar señales de envejecimiento y abandono. El reloj fue desactivado y el acceso pasó a ser fuertemente restringido. Los años pasaron con este bello monumento cerrado a cal y canto, pero en los 90 la Corporación Cumbre la trabajó con el alcalde Michael Warren para renovar y reabrir el área, esta vez prestando especial atención a su preservación. La torre de reloj fue reabierta en 1993. El repique, sus pesadas campanas, puede abrirse por toda Raccoon City una vez más. Ok, agarra todas tus minitas y ahora si tenemos balita y esa la podemos agarrar una vez, porque la podemos cargar. Piquitipum, ya tenemos espacio de vuelta a lo que es Vigil Valentine. Agarremos acá, vamos a ver que tiene esta cajita por nosotros. Hierba, yay, lo que siempre hemos creado todos. Hierba, hierba, hierba. Algo más aquí. Miren, quita ya primeros auxilios. Ven, eso es lo que me gusta, por lo menos el mapa sí me ayuda a no cagar mis cosas, pero yo sí me cago en mi mierda igual, pues. Ya está, sí estamos bien. Ok, vamos a proseguir por acá. Gil, yo creo que no es una muy buena idea andar solamente con una pistolita chiquitica. Ahí, viste. No lo creo. What the fuck? What? ¡Marico! Mierda, se está quemando y está recho, huevón. Oh, oh. Se lanzó el agua, lanzate el agua. No, huevón, no se puede lanzar el agua, si eres estupido. Eso significa que sea. Oh. No se va a ahogar, marica, no estés tan tranquila, huevón. Estás muy tranquila, Gil. No lo conseguimos. El tren descarriló. Descarriló. ¿Algún herido? Chávez. Han muerto todos. Mijail, todo el mundo. Mierda. Oh, mierda es correcto. Nicolai nos dejó tirados. Algo me dice que asalta. Pero qué coño. Han vuelto. Marico, qué leo. Marico, huevón. Yo no me recuerdo esta Aina en Emesys, coño, hasta que por fin deseo correr la carajita. Marico, huevón. Mierda. Jill, Jill. Queda tranquila, Jill. Salta. Eso es. Marica, por Dios, Celis. Marica, ese Aina en Emesys y a mí, lo demás es cuento. Hermano, qué carajo. No me mató una cinemática porque yo no podía haber hecho eso. Definitivamente no. O sea, este marico, mientras más golpes le des más letal. No se vuelve. Me estás hueviando. ¿En serio lo cagué? Jajaja. A ver. Jajaja. Venga acá, de acá. Jajaja. Jajaja. Nope, no puedo combinarse hierro con nada. What the fuck? Espérate, yo no estoy en la tensión, vamos a ver si. No, no. Ok. Oh, marica, ven acá. Explota, en Emesys, explota. Shit, shit. No había armado de gastar las balas, ¿verdad? Algo me dice, no había armado de gastar las balas. No había armado de gastar las balas. No había armado de gastar un coño en la pepita. Corre, Jill, coño, corre. Hay que agarrar esta mierda acá para que balas tiene. Como, Jill, apúrate. Jill. Hierba verde. ¿En serio? ¿Qué coño hago yo con la fucking hierba verde? Oh, me estás jodiendo que no hay espacio. No hay espacio para... Oh, aquí yo me voy a curar antes de que este marico me mate sin querer. Ay, coño, es la madrecita. ¿Quién? Ah, estoy bien todavía. Coño, es la madre, bro. ¿Qué te pasa, Nemesis? Recarga, Jill. Oh, 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 oh. What the fuck, huevo? Oh, esta Eva no está muerta. No, me estás jodiendo que no está muerta, pues. Ok, bueno, lo bueno es que ya tenemos para agarrar las balas. No es la pepita, Nemesis. Quédate tranquilo, vale. Se me importó de dónde ponen las balas. Jill, corre demasiado lento. Jill, van a correr demasiado lento. What the fuck. Te duele el oído, marica. Te duele el oído. Quédate tranquila. Ok, aquí hay munición de pistola. Aquí hierba roja. Ok. Shit, marico. ¿Cómo es que yo? Mierda, huevo. ¿Pero qué le pasa a este marica? Quédate tranquilo, quédate tranquilo, huevo. No, ni me lo digas, huevo. Espérate. Voy a agarrar las balas mientras el animal está dando vueltas ahí. Uh, ok. ¿Y aquí qué hay? Uh, cartucho, escopeta. Bueno. Animal. Animalito. Ok, no entiendo. Tengo que golpear al animalito. Tengo que hacer. Carlos, bien, por favor. Carlos, bien. Ok. ¿Quién te crees? King Kong. Marica, que... No, nada le duele. Nada le duele. ¿Qué estás hablando? King Kong. King... Oh, shit. O sea, alguien explíqueme cómo esa mierda... Yo no la vi venir. O sea, alguien que me lo explique, por favor. Oh, 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 oh. Ay, no, me jodí. Ay, jodí. Ay, cagué. Cagué todo, cagué todo. Asco, bro. ¿Cómo es que yo esquivo en esta mierda? Ah, sí, con R1. ¿Qué pasa, weón? Marico, usted no me está desesperando. ¿Dónde está la... La nada de Iñez. Ok. Minas. Coño de la madre. Ok, volteate. ¿Dónde están las vainas? Ah. Allá. ¿En el camión será? Espérate. Oh, huevona. Primero tienes que golpearlo. Shit, pero ¿cómo quieres detenerlo? No entiendo. O sea, ¿qué toqué? Anda acá. No llega tan lejos. Coño de tu frikity. Mi sistema al gastar una mina. No es tu frikity. De pan a mi sistema. Esto también no me vuelvas a hacer eso. De pan a que no. No me vuelvas a hacer eso. Unicente de granada Iñez. Ahora estoy. Vamos, vamos. Llega, marica. Llega, 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 llega. Llega. Al rato. Oh, me estás jodiendo. Que no puedo agarrar esto. Me estás jodiendo. Coño de la madre. Coño de la madre. No, ok. Desperdicio que lo pare. ¿Cómo quieres que lo pare, coño? Creo que ahí lo puedo agarrar, ¿verdad? Sí, ok. Coño, chill. Vamos a ver si podemos agarrarlo cuando esté por acá. Ok. No, te duele, te duele. Ah, mariquita, te duele. Te duele, marixita. Te duele. No, para el otro lado, huevón. Ok, sí. Claramente vamos a continuar, viejo. Claramente vamos a continuar. La malvacea, coño. La pepita. No, no malgastemos la vida. Eso es lo que tenemos que hacer. No malgastar la... Explota. Pa' acá, mariquita. Uy, ok. Ok, ahorita sí la puedo usar. Ok. Acá. 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 Coño, he panas, huevón. No lo voy a hacer ahorita. Este va acá. Ok. Vamos a hacer esa combinación. Ok. Esa combinación, esa combinación, esa combinación. Esa combinación. Ok. Uy, coño, la pepita. Coño, la pepita. Coño, la pepita. Coño, la pepita. Wow. Ok. Maldita sea, esta vaina. Ok. Saraccio, saraccio, saraccio. Saraccio la mariquita, saraccio. Oh, oh. Ay, coño, pese a que fin a fin la meta. Ok. La mano puedo mezclarla con una... No, no. Un cartucho escopeta, eso es bueno. Un cartucho... Certo, ok. Venga pa' acá. Para que tenéis la vaincuita afuera. No sé qué coño es esa mierda, pero tiene afuera. Acabo. No me muere, pocito, muere. ¿Cuántas balas necesitas, viejo? Oh. De verdad, está lleno todo el inventario. ¿Cómo coño está lleno todo el inventario? Todavía estoy bien. Eso es bueno. Voy a agarrar los cartuchos acá. Hay algunas balas in... Necesito pistola. ¿Y aquí hay? Necesito pistola, ok. No, coño de la fucking pepita. Este marica, vale. Ok. No, huevón. De verdad. ¿Por qué tenías esa arma? No. What the fuck, huevo? Ok. 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 Joder, por favor, dime que eso fue todo. Qué risa le estoy diciendo. ¡Dragátelo! Maldita sea, dueño. Yo no me acuerdo. Yo no sabía estar ahí en Nemesis. Ah, no. No. Dios, maríjate. Qué estresante esta mierda. Vamos a rato a las balas que nos falten. Gracias, Nemesis. Eres lo máximo. O sea, que no me acuerdo que te volvías una bestia de mierda. Ok, chicos. Ya agarramos lo último que nos faltaba. Que eran unas minas ahí que nos faltaban agarrar. Pero bueno. Voy a dejar aquí el capítulo 6. Creo que pasó demasiado. Honestamente. No me estás esperando que peleemos contra Nemesis otra vez. Y que fuese así de cabilla. Honestamente. Pero bueno. Espero que se haya entretenido en este video. Si les gustó, por favor, considera darle me gusta al video. Se me lloraría muchísimo. Compártelo con un amigo. Y por favor, considera suscribirse al canal. Ya que esa es la manera como te va a notificar YouTube. Que yo subo un nuevo contenido. Y subo contenido todos los días. Así que bueno. Espero que hayan disfrutado. Y se hayan entretenido. Así que nos vemos en el próximo capítulo. Que estén bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!